Y ahora le presentamos nuestra siguiente invitada, se trata de la experta politóloga muy certera en sus opiniones, se trata de Rosario Espinal, la tenemos aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias, bienvenida. Buenos días, bienvenida doña Rosario, gracias, gracias. Bueno, como el tiempo es corto, vamos a aprovecharlo. Denos unas pinceladas generales, de cuáles usted entiende que son las principales conclusiones que podemos sacar de este proceso. Bueno, la primera es que se repite una vez más lo que es la tendencia en el siglo XXI en la política dominicana, que es darle a un partido, antes era el PLD, ahora es al PRM, un gobierno de mayoría, o sea, una afirmación en el poder. Eso le permitió al PLD gobernar 16 años y ahora el PRM ha validado su mandato con una reelección. Bueno, los últimos presidentes, Fernández, Medina, Abinader, han sido reelectos y han sido reelectos con mayoría. ¿Qué explica esto? Que en la política dominicana hay una baja competitividad electoral, que está operando el sistema de partidos, no con un real bipartidismo, sino con un partido dominante. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a que los tres grandes partidos que estructuraron la política dominicana en el post-trujillismo, reformista, PRD y PLD, se han dividido. En muchos países de la región, cuando eso ocurre, colapsa el sistema de partidos. ¿Colapsa el sistema de partidos y qué lo sustituye? Fragmentación, dispersión del voto y el surgimiento de figuras, lo que llaman en inglés outsiders, o sea, personas que aparecen de repente, crecen electoralmente, montados en estructuras partidarias pequeñas, en las que fueran, y llegan al poder. Aquí no ha colapsado el sistema de partidos, a pesar de que se han fragmentado los tres grandes partidos que estructuraban la política dominicana. Entonces, lo que aquí ha ocurrido, que en vez de colapsar el sistema de partidos, está operando como un partido dominante. Entonces, lo que ha ocurrido aquí, simplemente, es un cambio de cuál es el partido dominante. Del PLD que lo fue, al PRM que lo es. Rosario, en el caso del presidente Luis Abinader, que obtiene contundente victoria en lo municipal, después, ahora, gana 144 de 190 diputados, 29 senadores de 32, que gana en las 31 provincias del país, incluyendo el Distrito Nacional, o sea, prácticamente lo tiene todo, pero hubo una, es como un lunar en un cuerpo, una derrota del alcalde, de la senaduría de la capital. ¿Qué lectura podemos dar a esto? Bueno, eso ha sido un tema muy comentado, y hay diferentes corrientes de opinión al respecto. Hay una corriente de opinión que ve más el fenómeno Omar como aglutinador de votos, y otra forma, digamos, de verla es que el PRM cometió un grave error al quitar la candidata natural, que era Farideh Raful, era la senadora, una PRMista, probada, con muchas capacidades políticas, entonces, fue un poco tortuoso el proceso de quitar a Farideh. Duró un tiempo, porque ellos no encontraban cómo era que lo iban a hacer, ni quién era que la iba a sustituir. En ese vacío que se creó, Omar se posicionó, él estaba solo, prácticamente corriendo, incluso Farideh lo dijo en un momento, que su partido tenía que definir el tema de la candidatura. Entonces, el PRM le dejó un espacio muy grande. Quizás el PRM pensó que podía ganar con cualquiera, porque la plaza de la capital es muy PRMista en estos momentos, así como fue muy peledeísta antes, es muy PRMista ahora. Entonces, ellos pensaron quizás que podían ganar, no importaba si lo elegían a última hora, como fuera. Y la opción de escoger un extra partido, una figura que no había tenido ningún vínculo histórico con el PRM ni con el PRD, que había trillado su propia carrera política, pero con pocos resultados electorales. Entonces, había que hacer esa candidatura, realmente, en términos electorales. Entonces, no pudieron. No pudieron, ni siquiera con la maquinaria del PRM, que se volcó a apoyar la candidatura de Guillermo Moreno, no lograron llevarlo al triunfo. Entonces, Omar gana con una sumatoria de votos. Los votos de la Fuerza del Pueblo, los votos del PLD y votos del PRM. Es decir, votos de personas que votaron por Carolina, que votaron por Abinader, pero que no votaron por Guillermo Moreno, porque no se sintieron atraídos. Hay una tercera interpretación que anda por ahí, que me lo comentaba uno de ustedes antes del programa, que es, ah, no, eso fue todo preparado. Eso fue que el PRM negoció con Leonel abrirle el camino a Omar. Si es verdad, esa interpretación, si es verdad, cometieron un grave error. ¿Por qué? Tú no puedes regalarle la principal plaza política que tú tienes ganada de entrada a una persona de la oposición. O sea, es un mal cálculo. Y por otro lado, si fue así, y ahí yo digo quizás no fue así, es que la plana mayor del PRM se lanzó a apoyar a Guillermo Moreno. Entonces, si la plana mayor del PRM se lanzó a apoyar a Guillermo a hacer anuncios, vallas y todo eso, ellos estaban arriesgándose también. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, esa teoría conspirativa de que fue todo planeado es como difícil. Aparecen fábulas. Sí, sí, Rosario, Rosario, Rosario. De abstención, ¿cuáles son las lecturas que podemos dar al nivel de abstención? Que ya fue un tema importante en las elecciones de febrero, que había una expectativa de que cambiara por ser esta una presidencial, pero parece que tenemos una escena de necesidad. Bueno, mira, en el 20, cuando yo vi los datos de abstención, que fue cerca de un 45%, yo escuché a la gente diciendo ese efecto de la pandemia y yo dije en múltiples ocasiones hay que esperar el 2024 para saber si esto es efecto de la pandemia o si hay algo más operando aquí. Bueno, ya tenemos los datos y realmente ahora es un punto más que en el 2020 cuando había una pandemia. Entonces, hay algo más operando. ¿Desafectos de la población en el sistema de partidos? Bueno, ahora vamos a tener muchas hipótesis porque empíricamente eso no es tan fácil de comprobar y ahora vamos a tener diversas hipótesis. Yo tengo algunas hipótesis y yo creo que lo único que podemos tener ahora mismo es hipótesis sin comprobación empírica, pero hay hipótesis mejores que otras, vamos a decir, siempre y cuando uno lo base en variables reales de lo que está ocurriendo. Yo pienso que la división del peledeísmo, que es la otra fuerza política, aquí hay dos fuerzas políticas, el perremeísmo por un lado y el peledeísmo por otro, pero el peledeísmo dividido en dos partidos. Yo pienso que la división del peledeísmo desmotiva un segmento del electorado. Entonces, ellos no pueden decidir por quién votan, si por la fuerza del pueblo, si por el pelede y se quedan en su casa y no van a votar. Yo creo que eso es parte de la explicación, esa división del peledeísmo. La otra parte de la explicación, y esto es una letita para el PRM, es que el PRM, aunque ha ganado en el 20 y ahora solidifica su triunfo y se solidifica como partido dominante, el PRM está ganando elecciones con un fragmento del electorado mucho menor que todos los presidentes de este siglo. Yo hice todos los cálculos y si uno ve, los pres, Hipólito, Leonel, Danilo, ganaban con un porcentaje mayor del total del padrón, claro, porque votaba más gente y votaba más gente por ellos. Entonces, el ganador de las elecciones en todos los procesos anteriores al PRM, ganaba con un porcentaje mayor del total de electores que existían registrados en el padrón. Entonces, el PRM tiene que prestarle atención a eso. O sea, ¿por qué el PRM no logra todavía atraer mayores electores? Porque ellos son el partido dominante. Entonces, yo creo que es de lado y lado. Creo que del lado del peledeísmo es una desmotivación por la división y del lado del PRM es como ellos motivan más sectores a votar. Uno podría decir, bueno, hay otras fuerzas políticas, hay otros partidos, pero realmente estas son las dos fuerzas que movilizan muchos votantes. Rosario, una vez más queda demostrado que los partidos minoritarios juegan un papel importante en las negociaciones. El presidente Luis Abinader gana en primera vuelta, pero es por el 10, casi 10%, que sumaron los 21 partidos aliados. ¿Su posición ante esto? ¿Usted cree que en este sistema partidario electoral de la República Dominicana deben seguir existiendo esos partidos minoritarios o no? Bueno, mira, si es por opinión, yo tengo muchos años diciendo que no. Que no hay necesidad. Ninguna democracia necesita 35 partidos registrados. Y esos 35 partidos, cuando tú ves los resultados electorales, hay como 26 partidos de esos que sacaron menos del 1%. No sé a quién representa, a quién saca 0.15, 0.4, etc. Entonces, son como 26 que sacaron menos del 1%. Ahora bien, la legislación dominicana facilita el que se creen los partidos y el que se mantengan los partidos, porque lo único que tú tienes que hacer, si eres un partido minoritario, para quedarte con tu registro legal, básicamente, aunque tú saques poquísimos votos, es aliarte a un partido grande y sacar por lo menos un vocal en un distrito municipal. O sea, poner una figura que vaya, que tú la nomines con la alianza con un grande y que tú logres esa victoria y ya tú mantienes tu registro electoral. De la única forma que se reduce el número de partidos es si se aprueba una legislación donde a los partidos pequeños se les obligue a ir solos. Por ejemplo, se les permite ir en dos torneos electorales aliados a un partido grande, pero en tu tercera tienes que ir solo, aprobarte, porque ya te dieron un tiempo para que crecieras. Porque si el argumento es no crecemos. Los partidos minoritarios dicen que el financiamiento es injusto, pero ¿cómo tú le das a un partido que saca 0.15 la misma cantidad de dinero que le vas a dar del financiamiento público a un partido que sacó el 30% o el 40% o el 50% o el 60% o lo que fuera? O sea, ¿cómo tú resuelves el problema de la supuesta injusticia? No es simplemente dándole más dinero al que saca 0.15 y 0.50. Entonces, yo creo que hay que buscar una legislación así. ¿Por qué no se va a buscar? Aunque debería buscarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la existencia de todos esos partiditos es beneficiosa para los chiquitos y para los grandes. Por lo siguiente. Para los chiquitos porque tienen su franquicia a partir de la cual si hacen alianza con los grandes, al jefe del partido lo nombran, director de no sé qué cosa o ministro de tal cosa. Entonces ellos y ahí nombran sus activistas y tienen 50, 100 activistas y está todo el mundo nombrado. ¿Y en qué beneficia a los grandes? En esta inmensa boleta que tenemos que ver, que ni con espejuelos se ven los nombres. Yo creo que la Junta va a tener que poner lupa en todas las casillas para poder ver los nombres y los nombres de los candidatos en los casos que son plurinominales. Entonces ellos, los partidos grandes proclaman, llevo una alianza de 20 partidos, de tantos partidos y en la boleta tienen un impacto visual porque la carita del candidato que va repetido en 20 casillas te abruma en la boleta. Si tú quieres buscar a alguien que no está en esas 20 casillas, tú tienes que trabajar un poco buscándola en la casilla tal. Entonces, esa es una de las razones de los grandes. Hay otra razón de los grandes. Yo sé que los partidos chiquitos, y va tu pregunta o a lo que tú planteabas, que si el PRM, y antes lo decían del PLD también, que si ganó con el apoyo de los partidos minoritarios, que los partidos minoritarios le aportaron 9%, 8% de los votos. Miren, señores, esos votos hubiesen ido al partido grande si los chiquitos no hubieran existido. Esos votos son realmente de los partidos grandes. Lo que pasa es que ellos, los chiquitos, tienen que hacer algún tipo de trabajito, porque si no, imagínate, para que se ganen sus posiciones, ellos tienen que salir y generalmente le asignan una demarcacióncito, una provincia o tres municipios, vayan a trabajar ahí. Pero le ponen un candidato del grande en ese chiquito para que puedan votar. Entonces, ellos tienen que ir a hacer su trabajito en demarcaciones específicas, que son generalmente algunos municipios o como mucho una provincia, para que demuestren que ellos sacan votos, supuestamente para que lo demuestren y poder decir, el partido tal ganó con el apoyo de los minoritarios que le aportaron 9%. Esos votos hubieran ido al grande de todas maneras, pero son brigadas políticas que los grandes mandan a los chiquitos a hacer su trabajito. Entonces, todo eso es ficción política que se va construyendo. Ninguna democracia necesita 35 partidos registrados en la Junta Central Electoral. Analíceme el fenómeno del PLD, de ser un partido minoritario. Digo, no es minoritario todavía. Perdón, mayoritario, perdón. Su candidato alcanza un 10.39% y ya ha computado el 100% de los comisos. ¿Qué va a pasar con el PLD? ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué pudiera pasar? ¿Y si pudiera recomponerse? Bueno, el PLD puede inmediatamente verse en el espejo del Partido Reformista y del PRD. El Partido Reformista es ya desde el 20 y relevante totalmente en términos electorales. Y el PRD también, a partir de ahora, es irrelevante electoralmente hablando. Miguel Vargas sacó 0.45% de los votos. Entonces, recuerden, los tres grandes partidos ya se dividieron. Ya el reformista salió de circulación electoral. Ellos todavía siguen haciendo intentos de mantener posiciones públicas, pero ya esa es otra historia. El PRD salió ya de circulación electoral porque se desplomó electoralmente. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el PLD. Y lo que ocurra con el PLD va a depender de su capacidad de mantenerse unido. Porque si en el PLD se inicia un proceso de fragmentación, pues va camino a lo que le pasó al reformista o al PRD. Entonces, si ellos logran mantenerse unido, si ellos logran renovar sus estructuras dirigenciales, ellos tendrían que traer gente joven. Por ejemplo, muchos jóvenes fueron candidatos a diputados, a regidores, a alcaldes. Muchos perdieron porque no generaron los suficientes votos, el partido no generó los suficientes votos. Pero son líderes nuevos, o sea, una juventud que hay ahí, que el PLD tendría que incorporar. Yo quiero preguntarle, al revés, es de esa pregunta. ¿Cuál lectura o cuáles reflexiones deben tener el PRM y el presidente Luis Abinader que tiene el control mayoritario municipal, congresual y en el caso presidencial? Lo ganaron todo. Reflexión. Bueno, el PRM ya es dueño de la política de este país. Y es dueño en una magnitud mayor que lo que fue el PLD. El PLD también fue el dueño. Sí. Pero, como el PLD también se fue a pique con su división, ya no hay más nada. Ya no hay más nada. O sea, realmente ya no hay más nada. Cualquier cosa que surja en la oposición será el tiempo que lo irá construyendo. Si es PLD, si es fuerza del pueblo, si no es ninguno de los dos y es otra cosa, no lo sabemos. Pero no hay prácticamente nada en la oposición. ¿En qué debe tener cuidado, tener el control total? El PRM ahora es que va a gobernar. Porque en su primer periodo, la primera parte se le fue manejando la pandemia, la inflación. Y la segunda parte, al PRM se le fue montando la reelección. Montando la reelección en arrase. O sea, arrasar para ellos demostrar que son el nuevo partido dominante de la política dominicana. Ahora tienen que gobernar. Entonces, todas las decisiones y todos los aspectos positivos o negativos de la sociedad dominicana, la ciudadanía se lo va a atribuir al PRM. Entonces, ellos tienen que ver muy bien cómo van a gobernar. Hay dos desafíos grandes que tiene el PRM en este periodo. Uno es que no se le presente una fuerte crisis económica, porque eso debilita mucho a los partidos. Y dos, que no se arme una garata en el PRM por la sucesión presidencial. Si en el PRM se arma una garata por la sucesión presidencial, entonces ellos van a experimentar lo mismo que han experimentado los otros partidos. Porque ahí es donde viene el problema de los partidos. El reformista nunca encontró liderazgo para reorganizarse después de la muerte de Balaguer. El PRD se enfrentó a Miguel Vargas por un lado, Hipólito por el otro, y a Binader, digamos, de compañero de Hipólito en esa división. Y el PLD entre Danilo y Leonel. Entonces, si el PRM no resuelve de manera unificada el asunto de la sucesión presidencial, entonces va a enfrentar problemas. Porque ahí es donde ellos, todos los partidos se quiebran. Doctora, nos queda pendiente un gran tema de la reforma constitucional que se avecina. Así que para que podamos conversar pronto nuevamente, a ver qué podría estar pasando en las reglas electorales en el contexto de esa reforma. Pero lamentablemente hoy no tenemos más tiempo. Les pedimos a la doctora Rosario Espinal, politóloga, y de esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.